Cuando retorné de la chiquitanía nuevamente a la hermosa ciudad de Santa Cruz, yo había pensado en retornar a La Paz al día siguiente mismo. Pero me acordé que días antes, mi amiga altoveniana Eva Castillo me había hablado de un lugar llamado Espejitos, Espejillos o algo así, que según ella era muy bonito. Lo que yo no sabía era si ese lugar era cerca o lejos de la ciudad de Santa Cruz. Así que la llamé y le pregunté. Oye Eva, ¿pero eso no es lejos? No Chinito, está acá cerca de Santa Cruz, es a 40 minutos de acá queda. Camino al Torno, llegando a San José, entras a mano derecha. A la derecha de San José dice Espejitos. ¿Y es bonito, bonito el lugar como para filmar? No, pues es un lugar hermoso, chino, no te vas a arrepentir, oye. Mira, es mi lugar favorito después de Altoveni, te cuento. Ya, pero Eva, llegando mañana me pueden acompañar ustedes ahí a, ¿qué se llama Espejillos? Claro, pues. El río, ¿qué es este río? Piraí, el río Piraí, está adentrado por aquí. Pasando por la entrada a Espejillos. A Espejillos, el río Piraí. Voy a poner 4x4 porque esto está fregado. Voy a poner 4x4 aquí. Y vamos a avanzar, vamos a ver si podemos pasar el río. Listo, Evita, con toda seguridad entonces, eso más voy a filmar entonces antes de irme a la Pache. De una, ¿de acuerdo? Claro, pucha, súper lugar, oye, no te vas a arrepentir si no. No, no te vas a arrepentir si no. Faltaban 15 minutos para las 2 de la tarde, cuando después de recorrer solo media hora desde San José, ya estábamos en el lugar. Mi primera impresión fue buena. Lindo parqueo gratuito para las movilidades y hasta una promoción de martes 2x1. Eso estaba bueno de entrada, ya que también al fondo se podía ver unas cabañitas con sus respectivas parrillas para los que quieran hacerse un churrasquito y hasta parqueo de motos habían tenido. Estaba bien clasificada la cosa con sus respectivos letreritos, pero aún no veía nada de agua. Para ir a las pozas nos dijeron que deberíamos caminar por unos 10 minutos. Ni bien caminamos un poco, estaba el lugar donde debíamos pagar 20 bolivianos por persona. Eso es como 3 dolarcitos solamente. Otra cosa que me sorprendió antes de ni siquiera ver las pozas es que, a diferencia de otros lugares, el sendero ecoturístico era ancho, che. Además, había muchos letreros que te motivaban a cuidar la naturaleza en esta Unidad de Conservación del Patrimonio Natural o UCPN, como mencionan los letreros. Buen punto para que el visitante tome nota. Hola maestro, yo no sé nadar. ¿Usted me enseña o cómo es la cosa? Bien. Para aprender allá abajito. Ya ahí me debe hacer, gracias. Cuando ya llegamos a Orillas del Arroyo, me empecé a emocionar. Todo estaba bien señalizado y el agua muy cristalina. Además, había un salvavidas mirando todo lo que hacíamos. ¡No! Ese lugar me estaba empezando a gustar. Ni bien subíamos un poco, había otra poza enumerada con letreros que incluso te decían la profundidad y pequeñas cascaditas que le daban ese toque paradisiaco. Y lo de bueno, que para seguir subiendo y no haya accidentes, todo el trayecto tenía barandas de bambú. Muy ecológico la verdad. Pero no sé por qué carajo, a pesar de haber tantos letreros, hay gente inconsciente que hace eso. Increíble, che. Me daba rabia ver esa botella tirada ahí. A lo que iba subiendo por el sendero, mi amiga Eva y sus dos hijos se adelantaron, porque yo no paraba de apreciar poza tras poza para ver esa belleza creada por Dios. Eran fuentes naturales al por mayor, como para ir con tu corteja, tu enamorada o tu changa. Tu changa, a ver, no sé de dónde escuché eso. Pero también había pozas familiares e incluso más grandes. Yo la verdad ya estaba desesperado por chultirme. Eso también lo escuché por algún lado. Significa meterse al agua. Me de chultir, dicen algunas personas. Pero en verdad, un poquito más arriba, me desvestí y le planté mi primer clavadito. Qué lindo la verdad zambullir en esas aguas. A partir de ese momento, ya dejé la filmadora a un lado y empecé a disfrutar de ese lugar. ¡Vale! ¡Ahí vamos! ¡Woohoo! 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 No bote su desecho. Saluda muchachos. ¿Cómo va? ¡Woohoo! ¡Gracias! La meta del sendero había sido hasta llegar a una gigante cascada de unos 40 metros de alto que se veía espectacular. Con una gran poza al pie que tenía diferentes profundidades como para recibir a personas de diferentes edades. ¡Woohoo! 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 ¡Hoohoo! Aquí estamos viendo que allá al fondo hay alguien, parece un salvavidas, es la persona encargada de salvar vidas. Afirmativo, siempre estamos vigilando que no haya ningún tipo de accidentes o incidentes, es para eso que el personal de salvavidas que se encuentra en este lugar, siempre viendo el bienestar de las personas, como entran sanos, que vuelvan a su casa sanos y que se lleven un lindo recuerdo, evitar que las personas mareadas se caigan, se golpeen, se fracturen, evitar que las personas que no saben nadar, que se ahoguen, y eso, tratar de darle un buen servicio a los turistas. ¿Usted es experto en valor entonces? Sí, la verdad, tengo como 4 o 5 cursos de salvavidas certificados, ya voy trabajando aquí como 4 a 5 años ya. Entonces usted se lanza desde aquí y ahí, vamos a ver. Qué increíble lugar la verdad, todo bien organizado, incluso ahora a las orillas de esas pozas, están mejorando un área de esparcimiento con cabañas, senderos ecoturísticos, vestidores, baños, y todo pagando solamente un monto. Al salir ahí en la entrada, estuve conversando un poco con las señoras, que muy alegres me contaron que ese atractivo era una iniciativa de 3 comunidades que están a cargo a la fecha. Vemos que están haciendo mejoras ahí donde el baño, todo eso, están haciendo puentecitos de manera, ¿se va a mejorar aún mucho más? Claro, con la misma plata va a mejorar, claro, con esa misma plata están mejorando los caminos. Aquí en casa no nos ayudan a los autoridades de mi alcaldía, pero eso es peor, ni una cosa. ¿Todo es de la comuna? Todo es la comuna, este pertenece a las 3 comunidades. ¿Por qué se llama Espejillos? Es porque esta zonita es área protegida, no hacen chaco, no hacemos chaco, es de las 3 comunidades. Nosotros conservamos para área protegida. ¿Cuáles son las 3 comunidades que están aquí? Tacuarembó, Aguadulce y Surutú. ¿Cómo? Tacuarembó, Aguadulce y Surutú. Las 3 comunidades están a cargo de Espejillos. Sí. En verdad haber conocido Espejillos era tan mágico viéndolo así desde arriba, que incluso en la parte alta de la cascada había como una gran piscina que no estaba abierto todavía al público, pero que sería fenomenal que a futuro también lo habiliten. Ahora, yo había pensado que los de la ciudad de Santa Cruz solo tenían las aguas sucias del Piraí para ir a bañarse. Y pido disculpas por ese mi pensamiento, porque ellos habían tenido, muy cerca a la ciudad, las mejores pozas naturales que haya visto en mi vida. Un verdadero paraíso en la puerta mismo del Parque Nacional Amboró, llamado Espejillos.